Si señor, si señor, somos la revolución, viva la revolución Continuamos de aquí la empresa de propiedad social directa comunal por el Estado Lara Nos debatíamos en el segmento anterior sobre lo que era el papel de la universidad dentro del proyecto de país El proyecto de país, recordemos el plan de la patria, es una empresa de propiedad social directa comunal por el Estado Lara Se que pudieran agregar el funcionario bolsano respecto a la universidad Aquí está enmarcada la universidad en el proyecto de país de Marcos Machado En el desarrollo de los proyectos observamos cómo se refleja toda esa inspiración y esa integralidad que debe haber entre la institución Por ejemplo, un ejemplo fiel es esta empresa de propiedad social Cómo vienen los chicos, grupos de proyectos a desarrollar su proyecto Pero con impacto hacia la EPS Es decir, que cubra ese proyecto una necesidad que tenga la EPS Si necesitan la realización de una estructura de costos Bien se ve que los muchachos a través de la socialización de sus saberes Obtenidos en la academia, es decir en la universidad Bueno, acá realizarán la estructura de costos ¿Cuál es un muchacho? Un muchacho pertinente según el PNF que se requiere Si se necesita la estructura de costos que sea pertinente al PNF de contaduría Serán los muchachos de contaduría quienes cubren esa necesidad que en el momento se les hace oportuno Por ejemplo, la realización de esa estructura sería competencia de los integrantes de los chicos que desarrollan proyectos bajo el PNF de contaduría Y desarrollarían la estructura de costos que sería necesaria Para que los productores y productoras sepan que costos acarrea la producción de equilíbete Igual ocurre con los demás PNF que se desarrollan en la universidad El PNF de sistemas de calidad y de clientes Ellos cubren las necesidades que bajo un diagnóstico observan en las comunidades de Andalucía Higiene y seguridad laboral igual que Higiene y seguridad ocupacional Igual realizan su diagnóstico y según el trayecto donde se vayan desarrollando Van cubriendo esas necesidades que fueron diagnosticadas previamente También están los PNF de administración que hace vida con muchos de los productos de ESA Y ellos igual, todos trabajándonos en el mismo criterio, en el mismo principio Bajo los mismos parámetros Que es cubrir y ayudar al desarrollo del país Y el desarrollo productivo para muchos más sociales Aumentar la producción, la productividad de cada uno en el año En las empresas propiedades sociales de las comunas Las comunas también desarrollan EPS Y allí también hace vida la universidad Bajo la modalidad de proyecto Entonces existe esa vinculación Esa integración es muy importante Es cierto que el conocimiento de la universidad Y ellos directamente a esas EPS Que son EPS que salen del pueblo Para el poder popular Y a las comunidades Y a las comunidades Es sumamente importante Profesor, y para nada es un secreto Como nosotros estamos viviendo económico en el país ¿Verdad, profesor? ¿Cómo cree usted que estas EPS vienen a fortalecer un poco la economía Con la ayuda de la universidad? ¿Verdad? Para fortalecer ese conocimiento en el poder popular ¿Verdad? Y que se han fortalecido Tuvió un poder popular y la universidad Sí, principalmente cuando fue al clave La universidad Empieza a establecer un ordenamiento jurídico Y la relación de los proyectos Eso son integrados, son introductivos Es un ordenamiento jurídico Que ampara este fortalecimiento Especialmente eso La ley orgánica de poder popular La ley orgánica de las comunas La ley orgánica del sistema intermedio comunal Y la ley de los concejados comunales Ellos son un embasamiento legal Para que los estudiantes desarrollen esa vinculación Ahora bien Cuando se toma como referencia La empresa de propiedad social El basamiento legal Principalmente es la ley orgánica del sistema intermedio comunal Así cuando el estudiante va a trabajar con la comuna La ley de la comuna Y cuando va a trabajar con los concejados comunales La ley de los concejados comunales Siempre y cuando esté amparado bajo el El circuito donde está desarrollándose A través del plan de la patria En su objetivo nacional, histórico y estratégico Entonces esa vinculación es la que va a fortalecer Esa, digamos, esa negociación social Donde el estudiante debe manejar muy bien Este ordenamiento jurídico Para poder establecer la sistematización De los saberes Conjuntamente con sus unidades curriculares Lo que anteriormente se le llamó Las asignaturas Y con el proyecto social de trabajo O socioductivo Es la fortaleza Que las empresas de propiedad social Van a tomar como referencia Bajo la ayuda y el enlace con nuestros estudiantes De hecho muchos de nuestros estudiantes Ya se sienten como artícitos de esta empresa Ya no lo ven como un estudiante Que recibe información Sino que está recibiendo información Porque es el proceso Como lo diría anteriormente El proceso de aprender Reaprendiendo Manejando esos saberes Haciendo investigador Y eso es parte de ese compendio De saberes que se desarrollan De los estudiantes Que es un ingeniero integral Con regreso O es un institución integral O es un ingeniero integral Y es parte de esa negociación Porque él está dejando conocimiento Y esa empresa de propiedad social Pero él también está aprendiendo Espíricamente Lo que allí Se fue establecido En el caso de la clase obrera Que en esa zona está formada Pero su proceso empírico Su proceso de aprendizaje Es compatible con el proceso académico Que desarrolla la universidad Eso es muy cierto Sí, eso es muy cierto Bueno, Polimar Tu eres un ingeniero ¿Verdad? Por pertenecer a esta empresa De propiedad social Directo comunal Seré una estudiante De esta universidad ¿Cómo haces tu experiencia? ¿Verdad? Ya en el ámbito Como socioproductora De esta EPS ¿Cómo has visto tu La uso? ¿Cómo has visto tu Tu conocimiento Transcribió Tu conocimiento A la EPS A tus compañeros A los socioproductores ¿Cómo hemos visto la resistividad De ellos hacia ti Y hacia ellos? ¿Cómo ha visto tu experiencia acá? Fíjate que hay algo Bien particular Porque Este Naturalmente Nosotros adquirimos Todos los conocimientos En la universidad Sin embargo Nosotros Allá en la universidad También Se nos muestra Esa ventana Donde no solamente El aspecto teórico Porque Bien es claro Nos ayuda Pero la parte práctica Es fundamental Y la parte práctica Viene de la mano De los trabajadores Y es allí donde se da Ese enlace Donde se da Esa articulación Que nos hace Que nos hace más fuerte Frente a esa A esa guerra Política Esa guerra mediática Esa guerra económica Que se está presentando Eso es lo que nos hace más fuerte Que no es solamente El conocimiento teórico Sino están Están enlazados El conocimiento teórico El conocimiento práctico Que viene de la mano De quién? De la mano de los trabajadores ¿Verdad? Y como decía la profesora Aquí hacen vida También PNF de informática PNF de administración Y es allí donde nosotros Porque si bien es claro La mayoría de los egresados De las universidades Cuando salen ellos Van en función de Quizás desarrollar proyectos Pero proyectos que Mira, se necesita tanto Para esto Aquí nosotros no Y marcamos diferencia En esto ¿Por qué? Porque nosotros vamos En función De evitar O de aminorar Gastos Con lo que tenemos Vamos a ver cómo hacemos Porque para eso Somos ingenieros Porque para eso Somos licenciados ¿Verdad? Desarrollamos todos esos aspectos Entonces vamos a trabajar En función de esto Para aportar Pues porque no es La idea no es Generar gastos La idea es aminorar Y trabajar con lo que tenemos Para levantarnos Porque potencial Lo tenemos Potencial humano Este Potencial En cuanto a maquinaria Y a todos esos aspectos Y efectivamente aquí Mi experiencia es Y lo conversaba Lo he conversado Con muchos profesores Porque la mayoría De los alumnos Dicen No, pero ¿Para qué matemática? O ¿Para qué esta unidad curricular? No Yo soy Garante Soy 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 portavoz De que De la unidad curricular Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Desde el último trayecto Que nosotros cursamos La utilizamos aquí en la universidad Aquí en la Perdón, aquí en la Y sabemos Aquí hemos puesto en práctica Todos los conocimientos Desde que comenzamos Hasta que estamos Ahorita terminando Es decir No son unidades curriculares No son De las que No, no importa que Pasemos con 10 O con 12 O sea, no Porque son cuestiones Que aspectos Que vamos a poner en práctica Tanto en matemática Que muchas veces suena Irrelevante Y aquí Este Yo soy Este Soy portavoz de eso Porque lo he aplicado aquí Y ese aspecto Como te dije Anteriormente Que va de la mano De los trabajadores La parte práctica Eso es fundamental Y nos enlaza más Como he dicho Anteriormente A esa parte social A esa parte humana Porque yo te doy De mis conocimientos teóricos Tú me das de tus conocimientos prácticos Y allí nos enlazamos Y por supuesto Damos Damos Esa solución A las problemáticas Que se plantean aquí Tomando en consideración Tanto el aspecto Porque la profesora Hablaba de la parte De costo Claro, yo puedo tener un proyecto Pero la parte de costo Es importante Entonces vamos a Unificar criterios Que nos vayan a servir Para afianzarnos En función de lo que tenemos Y reimpulsar Esta Las potencialidades que tenemos Y fíjate Para terminar Fíjate que No solo Es que Los estudiantes Hagan la estructura de costo Por seguir el ejemplo Para continuar el ejemplo No es que Lleguen los estudiantes Y le hagan la estructura de costo Y ya Se solucionó el problema No, es que Esos conocimientos Se han socializado Con los productores y productores Es decir Ellos van a realizar La estructura de costo Pero de la mano Con los productores ¿Para qué? Para que en un futuro No sea únicamente No necesitamos A estos muchachos Que fueron los que hicieron La estructura de costo No, es que Todos van a tener Conocimiento De cómo se hizo Esa estructura de costo Claro, que nadie sea indispensable Es esa Es esa socialización De los saberes Esa es la educación Por la que se lucha Por la que Ahí es donde queremos llegar Y es Y es ese camino Pues el comenzar Es el andar Es el El aprender haciendo El aprender haciendo El andar Si bueno Hablando y conversando Me he acertado También muy Los comentarios De ustedes Con respecto a la Intervención de la Universidad En el En la GPS ¿Verdad? En la formación Y la ayuda Que nos darán a la GPS Para que El socioproductor Por ahí fortalecido ¿Verdad? Para el mercado Por supuesto No soy un mercado ¿Verdad? Y este Bueno Es un momento importante Esa 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 Universidad Provincial Es un momento importante Así que bueno Este Vamos a A ir a cortes ¿Verdad? Regresaremos En el siguiente segmento La revolución Formación Capacitando a Los profesionales ¡Suscríbete al canal!